Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a una semana del nacimiento del Señor y así como el Señor le anuncia a María que va a concebir en su seno por obra del Espíritu Santo, también en el relato que acabamos de escuchar hoy es el anuncio a José. José, esposo de María, pero que todavía no convivían y al saber que María está embarazada decide dejarla. Pero el ángel le anuncia que lo que es concebido en el seno de María proviene del Espíritu Santo. Y allí se le dan dos nombres a Jesús. Por un lado, justamente, Jesús, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir Dios salva. Yeshua es un nombre conocido, Josué, en el Antiguo Testamento, que quiere decir justamente Dios salva. Y después al final dice referencia al profeta Isaías, que habíamos leído en la primera lectura, el capítulo 7, la profecía de Ahaz. Aquí el Señor te dará una señal. Mira, una doncella está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá el nombre de Emanuel. En el tiempo del profeta se estaba refiriendo a una doncella que era la que el rey iba a tener un hijo. Pero esa doncella, después que pasa el tiempo de Isaías, muchos siglos después, ya no se habla más de doncella en el texto, sino que cuando se traduce le ponen otra clave que es virgen. Y así lo retoma el evangelio de Mateo que acabamos de proclamar. Y por eso dice, esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, ya no una doncella, sino una virgen concibió y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, los dos nombres que se le dan al hijo que va a nacer y los dos nombres que hacen referencia a su propia misión. Por un lado, Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados, y por otro lado, Emanuel, que es Dios con nosotros. Y esa, el hecho de que se traduzca el nombre, tanto Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados, y Emanuel, que significa Dios con nosotros, indica también la necesidad que tenemos de traducir lo que significa la fiesta que vamos a celebrar. Porque la Navidad próxima de la semana que viene, todos nos vamos a saludar con el saludo de Feliz Navidad. No felices fiestas, sino Feliz Navidad, porque la fiesta específica que estamos celebrando ahora es el nacimiento de Jesús. Y gracias a Dios tenemos todas las balconeras que nos están anunciando esta Navidad, que es Navidad con Jesús. Y gracias a Dios también se mantiene, incluso en la cultura y en aquellos que no no saben bien que están celebrando ese saludo de Feliz Navidad. Y ciertamente que es una Feliz Navidad porque es la natividad, el nacimiento de Jesús, el Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, y el Emanuel, que es Dios con nosotros. Y así como están traducidos, necesitamos de alguna manera nosotros traducir para hacer presente. Traducir quiere decir poner en palabras que sean comprensibles para aquel que las escucha. Tal vez nosotros, si no sabemos qué es lo que significa Jesús, no vamos a entender. Tampoco vamos a entender qué es lo que significa Emanuel. Él salvará al pueblo. Tenemos un Salvador. Y no hay dimensión de nuestra vida y no hay dimensión de la historia que no esté tocada por aquel que se hizo carne en el seno de la Virgen. Entonces tenemos que gritar y vivir esta buena noticia. Hay un Salvador. La historia está llena de sentido porque a pesar de que haya muchas circunstancias que nos duelen y es cierto que hay injusticias, que hay corrupción, que hay guerras, que hay explotación. Es cierto eso, pero eso no tiene la palabra final en la historia. La palabra final la tiene un niño que ha nacido, que nos ha sido dado, un Salvador. Entonces tenemos la necesidad de traducir para nosotros qué es lo que significa Jesús, el Salvador. Y por otro lado, el otro nombre que tiene que es el Emanuel. Salva estando con nosotros. Hoy hay una gran enfermedad de soledad y por más que hay una cantidad de redes y por más que hay una cantidad de contactos, hay muchas veces que no basta estar con mucha gente para vencer la soledad. Y Dios viene a darnos respuesta. Tú no estás solo. Ustedes no están solos. Yo estoy con ustedes. Y ese Dios con nosotros, el Salvador, Jesús y el Emanuel, Dios con nosotros, viene para enseñarnos a ser nosotros con nosotros. Dios, que es el totalmente otro, baja y asume nuestra propia naturaleza en la carne de Jesús y se hace Dios con nosotros en esa comunión para enseñarnos a que nosotros, con nuestros hermanos, seamos nosotros con nosotros. Que el Señor nos conceda en este tiempo, en este tiempo que ya estamos a las puertas de la Navidad y es las puertas de la Navidad en la cual es el niño que nace, pero es también la sagrada familia de María, José y el niño, que nos enseñen y que nos enseñen a traducir esta buena noticia, este Evangelio, esta noticia de la salvación, porque no hay nada que no sea vencido por la fuerza del Señor que se hace débil para tocar nuestra propia debilidad y no hay nada que no quede plasmado también con aquel que es Dios con nosotros para que nosotros aprendamos a ser nosotros con nosotros con nosotros.